Y según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el gobierno ha destinado, escuche bien, 222 millones de dólares para contratar personal, adquirir insumos hospitalarios y pruebas para detectar el COVID-19. El secretario de Estado sostuvo que en el caso de Guayaquil, que registra el mayor número de contagios, hasta el momento, se han habilitado más de 400 camas en los hospitales del IES y en el hospital del Guasmo Sur. Veamos. No creo que haya nadie que esté negando que el sistema de salud pasó por un momento muy difícil, un problema en el que hubo una sobredemanda. Prefiere hablar de lo que se está haciendo a partir de sus tres semanas en el cargo, y lo que en adelante, en el sistema de salud pública, debería traducirse en una atención. Al menos prioritaria. La contratación rápida, de manera que el personal de salud, el talento humano, pueda comenzar a trabajar y a través de eso, abrir un mundo de camas, que es el segundo eje, el número de camas de cuidados intensivos esté disponible. El tercero es la cantidad de insumos que nosotros vemos, especialmente insumos de protección. Un cuarto eje que nosotros hemos implementado es la disponibilidad de ventiladores. Que el problema ya no es de plata, pues el gobierno ha asignado doscientos veintidós millones de dólares. Se ha comprado equipo biomédico, respiradores, etcétera, por noventa y cinco punto cinco millones. Y prendas de protección e insumos se han asignado, mire, setenta y ocho punto cuarenta y seis millones de dólares. Y para las pruebas de COVID, diez punto noventa y cuatro millones. Mientras, la disponibilidad de camas ya no tendría que ser una angustia colectiva, afirma. Entre los dos hospitales del IES y el hospital del Guasmo Sur, se han habilitado más de cuatrocientas camas, dice. Yo he verificado eso en cada uno de los hospitales. No existe un hospital que yo haya visto que le falten los insumos. Y le digo, estamos trabajando línea a línea con el IES de manera de prestarnos los insumos. Garantizó además la provisión de los principales medicamentos, paracetamol, acetromicina y plaquinol. Aunque en la práctica, tanto familiares como pacientes se quejaron de la escasez, que se ha confabulado con la especulación. Por otro lado, admitió las limitaciones que provocaron atrasos en la entrega de resultados de las pruebas. Se demora cada prueba entre cuatro y seis horas para procesarse. Entonces, eso crea un problema grande si yo tengo de pronto cinco o siete mil pruebas de hacer. Por más que nosotros hayamos aumentado el personal, hayamos aumentado los equipos. Pese a que la curva estadística en Guayaquil y Guayas, que representan el cincuenta y cinco y setenta y cinco por ciento, ha empezado a aplanarse. Juan Carlos Ceballos, Scout. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, déjenos hacer nuestro trabajo. Yo pido paciencia a la comunidad y cuando nosotros tengamos toda la evidencia científica, nosotros vamos a actuar. Y eso esperamos todos, informó Jorge Escobar.